Por otra parte, el tema de Inmaculada. Con referente a Inmaculada, nosotros, como municipalidad y encargados del proyecto, le hemos enviado una carta notarial a la empresa ejecutora por las diferentes observaciones que nos ha hecho llevar la Contraloría. Nosotros, como municipalidad, le estamos exigiendo a la empresa que levante las observaciones porque eso es un tema de control que ha hecho el órgano de control. Entonces, y justamente acá tengo el documento, ¿no? Donde nosotros le estamos exigiendo a la empresa, de manera notarial, y te lo voy a dejar para que lo puedas tú también colgar, que hay un procedimiento en el cual nosotros estamos siguiéndolo para que de esta manera se puedan subsanar las observaciones. Ahora, entre las observaciones que nos hacen, obviamente hay aspectos que se asumen que son así, pero que no están contempladas en el expediente. Entonces, por ese lado, nosotros hemos ido también a la institución educativa y hemos podido ver cuáles son esas falencias, y el director nos ha manifestado el tema del servicio trifásico. Pero hay que aclarar un tema. Bueno, en el tema de la energía eléctrica, si bien es cierto que la infraestructura está a cargo de la construcción de una empresa privada que la municipalidad está en su supervisión, pero el tema del servicio en sí no depende de la municipalidad. El tema del servicio en sí depende del Ministerio de Educación, ¿no? Si yo quiero cambiar a otro servicio, es decir, de monofásico a trifásico, como se ha planteado, quien tiene que hacer el trámite es con la firma del director del OJEL. Hecho de que, trámite que ya se ha hecho, ¿no? Justamente a fines de mayo, si no me equivoco, a fines de marzo, si no me equivoco, en el cual también le dice saber al director, ¿por qué haber demorado tanto tiempo para hacer su trámite? Eso ya no es facultad nuestra. Lo que nosotros hemos llegado a coordinar con él es que íbamos a brindarle la parte económica para que de esa manera él pueda, porque él nos dice que no tenían el dinero, ¿no? Incluso para ello vino hasta el representante de la región, el director regional de educación, estuvo acá, con los cuales también hicimos una coordinación para el compromiso asumido. Ahora, ¿está que demora Hidrandina en ir a supervisar ese cambio de servicio? Eso ya no está en manos de la municipalidad. Está en manos ya del trámite que ellos pueden hacer ante Hidrandina. Escuché también la manifestación de que porque no había luz, no había agua. Pero ellos sí tienen instalación monofásica. Entonces, ¿qué ha hecho la municipalidad frente a ello? Ha conectado, ¿no?, el motor temporalmente a la conexión monofásica que ellos tienen para que pueda funcionar y puedan tener agua en los servicios higiénicos. Personalmente, yo he ido al centro educativo y le he hecho saber al director y le he entregado la llave de los servicios higiénicos para que puedan hacer uso tanto de los profesores como de los alumnos. O sea, cuando dicen que el servicio de agua no lo tiene inmaculado, eso es mentira. Personalmente, me he cerciorado de que ellos tienen en sus servicios agua, ¿no?